Hola aquí poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. No son sus verdaderas esencias y solo lo harán por dinero. Esto fue lo que dijeron algunos de los internautas. Cuando miras de cerca y desde otros ángulos, notas que la seguridad lo empujó. Él tiene tantas controversias que ya no sé qué creer. Las fans de NCT, al igual que el idol, no hicieron nada para ayudar a la persona que cayó. Sean sinceros, miren cómo la empujó. No dudo que la imagen de los idols de Zem sea de malas personas, pues se creen superiores a los demás. Tienen la cabeza inflada de aire por ser famosos. Creen que pueden tratar a cualquiera como sea. Entre otros comentarios, ¿tú qué opinas sobre esto? Y este es el último video que se hizo tendencia sobre esta entre comillas colaboración. Existen fans internacionales de ambos grupos de K-pop que esperan una colaboración de ambos grupos. Asimismo también algunos creen que el estilo de BTS y BLACKPINK sigue en la misma línea de Hip Hop. A inicios de esta semana, este fan-made dio mucho de qué hablar. Lo que demuestra que muchas personas quisieran este tipo de colaboración de BTS y BLACKPINK. Y también que demostró la similitud entre ambos grupos. Y V de BTS confesó su momento más difícil hasta ahora. En uno de los pasados episodios de BTS Burn The Stage, BTS compartió un emotivo momento al ser el primer miembro de BTS en debutar como actor. A menudo V es alegre y sin preocuparse por lo que ocurra. Sin embargo, en el séptimo episodio de BTS Burn The Stage, V dejó de lado su faceta de chico relajado para revelar cómo se sintió al filmar Hwaran. Según contó en aquel entonces, compartió su preocupación con Jimin y lloraba mientras le decía, No puedo concentrarme en nada, no soy bueno en nada. Jimin, sorprendido ante este colapso, decidió que debía conversar con todos acerca de ello. Lejos de unas cálidas palabras por parte del resto de los miembros de BTS, ellos le dijeron, No podemos ayudarte. Lo cual hizo sentir más triste a V. No obstante, ellos añadieron y aclararon, No podemos ayudarte, pero podemos ser un gran apoyo y darte fuerza. Ante el apoyo de sus compañeros, V declaró, Me di cuenta de que no debía preocuparme por ello, Y traté de superar las dificultades por mi cuenta. Me di cuenta de que esto, es lo que significa tener compañeros. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, Ya que cuando lleguemos a 530 mil subs, Regalaré el nuevo álbum de BTS, Love Yourself Fansware. Ya me llegaron los álbumes, Así que ya los tengo listos para cuando lleguemos a 530 mil, Y para mandar el regalo inmediatamente. Así que ve suscribiéndote, También puedes ayudarme para llegar más rápido, Compartiendo los videos, Y diciéndole a tus amigos que se suscriban, Y así podré regalar este álbum más rápido. Ya faltan poco más de mil, Posiblemente en el próximo video, Esté regalando este álbum. Y esta es la última colaboración de Yuna, Yichul, Taejong y Hyoyeon que se hizo viral. Con motivo de las actividades promocionales de Red Velvet a raíz de Power Up, Sus compañeros de la compañía apoyaron a los integrantes, Mediante la realización de este video, En el que tenían que bailar una nueva canción. Ostentando el título de familia que son, Yichul de Super Junior, Yuna, Hyoyeon y Taejong de SNSD, Hicieron un cover de esta hermosa canción, Y bailaron al ritmo de Power Up. A continuación te dejo un poco del video. E integrante de Red Velvet pasa por un difícil momento en el escenario. Como parte de las actividades promocionales de Red Velvet, Esta idol se presentó junto al grupo de Paradise City Station. Sin embargo, lo que era originalmente una común presentación, Le hizo pasar por una pequeña incomodidad. Un mosquito molestó a Zulgi en el abdomen, Mientras estaba haciendo la coreografía de Power Up, A raíz de ello, Sus fans asistentes al concierto, Mencionaron que se vio rascándose, Disimulando con la coreografía. Otras fans aplaudieron el profesionalismo del idol, A pesar del incómodo momento. Y famosa rebelde a causa de una drástica pérdida de peso. El día de hoy, Esta famosa celebridad femenina, Explicó a sus fans en un programa de televisión, Por qué su drástica pérdida de peso. Dado que el tema fue tópico de muchos comentarios, Ella decidió abrirse plenamente al respecto. Kim Shijeon confesó lo siguiente, Después de una mala ruptura, No puedo comer, Pesé 43 kilogramos, Después de que alguien rompió conmigo, Perdí 7 kilos en 3 semanas. Posteriormente ella bromeó, Una ruptura es lo mejor para la pérdida de peso. E internautas atacan a E-Down, A raíz del escándalo por Hyuna. El día de ayer, E-Down, integrante de Pentagón, Escribió una carta a sus fanáticos, Sobre su reacción ante la revelación, De su relación con Hyuna. A pesar de sus mensajes, Manifestó lo siguiente, Lamento saludarlo repentinamente, Tan tarde a través de este post, Los internautas lo interpretaron de otro modo. Los internautas, Interpretaron y criticaron al idol, De dar a entender, Que su agencia, Lo había aislado de sus fans. Los internautas rápidamente criticaron sus disculpas, Y pidieron que Pentagón, Jamás deje regresar a E-Down. Asimismo siguieron insultando al idol, Por su relación con Hyuna. Y celebridad masculina, Lamenta su situación actual por su hija. El día de hoy, Este famoso actor, Compartió un delicado post en Instagram, Que conmovió a muchos internautas, Con los hashtag nombrando a su familia, Este famoso mencionó, El precioso tiempo perdido, Que tenía a causa de las actividades. Con la foto en la que sostiene a su hija Jiyo, En sus brazos cuando ella duerme, El actor Jiyon compartió lo siguiente, Últimamente, No he podido pasar tiempo con mi hija, El papá siempre está terminando a la medianoche, Y luego yéndose a trabajar en medio de la noche, Solo la veo cuando duerme. En unos días, Las clases empiezan de nuevo, No, Tiempo que no puedo pasar con mi hija, Actualmente, El actor se encuentra casado con la actriz, Lee Bo Jong, Él espera a su segundo bebé, Y pronto iniciar con las actividades del drama, Family Wife, Y así es como ARMY sorprendió a medio mundo, Por esta acción que hicieron por BTS, Los integrantes de BTS, Se encuentran actualmente, En medio de sus actividades promocionales, Para su gira internacional, Love Yourself, Con sus recientes canciones, Ellos consiguieron llegar a ocupar, Una ventajosa posición en Billboard, Sin embargo, Fieles a ellos, Sus fans también han manifestado, De acuerdo a la última actualización de Twitter, Que ARMY ha tuiteado a la fecha, 2.4 millones de veces, Acerca de la gira Love Yourself, Para apoyar a la gira en su promoción, Y grupo idol recibe críticas, Y elimina a MB, Con mensaje de desorden mental, El día de hoy, La agencia de este grupo idol femenino, Emitió un comunicado, Para disculparse, Por el contenido que estaban presentando, El video proponía un código misterioso, Que se enmarcaba en una historia, Que daba a entender, Una serie de situaciones provocadas, Por ansiedad, depresión y más, Aparentemente el video, Proponía dejar este mundo, Aunque solo se trataba del teaser del futuro en V, Que era parte del comeback, De Dreamcatcher, Los internautas rápidamente criticaron el contenido, Ante ella la agencia comunicó, Que el tópico del video era en realidad, Factores relacionados con el estrés, Que llevan a situaciones extremas, Happy Face Entertainment, Eliminó el video, Y declaró que se comprometerá, A no difundir esta clase de contenido en el futuro, Y este famoso DJ, Estrena video con integrante de EXO, El día de hoy, Este famoso DJ, Reveló el detrás de cámaras, Con su colaboración con la de EXO, Este es un remix, De la canción en solitario, De esta celebridad, Alan Walker, Hizo un remix de SHEEP, Canción que la dedicó, Al año de la oveja, En el zodiaco chino, Para demostrar el poder de este signo, Ahora este track irá acompañado, De esta pegajosa melodía, La y Alan Walker, Expresaron su amistad, Cuando se conocieron, En un desfile de modas, Desde entonces, Se han mantenido en contacto, Y colaborando juntos, Una de sus recientes participaciones como dúo, Fue en el Ollapalooza de este año, A continuación te dejo un poco del detrás de cámaras, Para mostrar a la gente, Que el SHEEP puede ser fuerte, Y poder ser poderoso, Y famoso grupo Idol, Confiesa no haber tenido ni para zapatos, El día de hoy, Después del reconocimiento y la fama, Este grupo concedió una entrevista, Para Secret Uni, En él hablaron de sus inicios como trainees, Y después de que debutaron, Sin embargo, También revelaron lo difícil que fueron sus inicios, Han y integrante de EXID, Reveló que ni siquiera tenían un estilista, Teníamos que ir a nuestras presentaciones, Pero fue difícil encontrar outfits, Teníamos que ir al escenario, Pero no teníamos zapatos, Así que para el showcase, De Up and Down, Nosotras pintamos nuestros zapatos, Con marcadores negros, Pero esta canción se convirtió en un hit, Que nosotras estuvimos asombradas, Y el episodio de Ilai Ballon, Con Juno de TVXQ, Y Huasa de Mamamoo, Obtiene el primer lugar en ratings, Con las apariciones de Juno de TVXQ, Y Huasa de Mamamoo, En el episodio del 8 de septiembre, De Ilai Ballon de NBC, El programa obtuvo un ranking sólido, De acuerdo a Nielsen Corea, La primera mitad del episodio, Registró un rating de 11.7%, Mientras que la segunda mitad 13.2%, Aunque el episodio registró menos rating, Que la semana pasada, El cual obtuvo 10.7% y 14.1%, Aún logró el primer lugar en su horario, Además registró 6.9% y 8.9% Entre los espectadores entre 20 y 40 años, El número más alto en los programas, Que salieron al aire ese día, Durante el episodio, Parna y Ra, Y Han Hye Jin, Disfrutaron de una fiesta en la casa de Huasa, Mientras que Juno, Visitó a su sobrina por primera vez, Bueno, esto fue todo por este video, Espero que les haya gustado, Recuerden suscribirse para más videos como este, Denle like, Y si llegamos a 500 likes, Publicaré otro video como este, Y compártan este video con sus amigos, ¡Añiong! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!